Esta vía está concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura, que comprende desde las de Copas hasta el Retén, donde muy seguramente vamos a hablar y le vamos a tocar el tema a la gente de infraestructura sobre la preocupación sobre estos reductores de velocidad, para que la gente, por lo menos ya viendo los reductores, tenga un poco más de conciencia en su conducción y responsabilidad, porque esto es lo que conlleva a estos desenlaces. De nada sirve después de que coloquemos o que la Agencia Nacional de Infraestructura coloque los reductores y ellos sigan importándoles nada a esos reductores porque puede suceder ese hecho, pero dejamos ahí responder prácticamente esa petición y es necesario urgentemente colocar esos reductores de velocidad para que no tengamos otro desenlace como el que acaba de ocurrir.